Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que darle sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre hacerlo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh mi amor